Viento en popa, así avanza el torneo descentralizado de microfútbol con 28 equipos, pero con la posibilidad de inscribir otros que desean participar de esta novena versión, como lo indica su organizador, el reconocido dirigente de esta disciplina deportiva, Luis Álvarez. En el torneo hasta el momento pues tenemos un grupo de 10 y dos grupos de 9, de ingresar dos más, pues los tres que harían grupos de 10. Ha habido buena acogida, eso sí, teniendo muy en cuenta las normas de bioseguridad, estamos siendo muy celosos con eso, muy exigentes con los equipos. Los organizadores son muy estrictos en el cumplimiento de las normas de bioseguridad con ocasión de la pandemia del COVID-19. Los partidos los estamos programando a partir de las 7 y cuarto de la noche. Quiero aprovechar y hacerle mucho énfasis a los participantes, delegados, técnicos, jugadores, el uso del tapabocas. Estamos exigiendo que el jugador que se encuentra en el banco de suplentes debe tener el tapabocas puesto, y el delegado y el técnico desde luego también. Y también hacerle un llamado al público que nos está acompañando, que guardemos las distancias, que guardemos la norma, que usemos el tapabocas, que nos cuidemos entre todos. La organización recuerda que hasta el momento el torneo no cuenta con patrocinador alguno, pero la premiación de esta versión está garantizada. Como casi siempre sucede en estos deportes de barriada, en el deporte popular, como es el microfútbol, pues no tenemos un patrocinio para el torneo. No tenemos un patrocinio, estamos a la espera de que alguna empresa, alguna entidad, persona, se vincule con el evento. Es un evento que lo hacemos para que haya una integración del personal. En estos momentos difíciles el deporte nos atrae un poco, nos divierte, por decirlo así, y nos saca de esa rutina, en ese maramo en el que muchos de nosotros estamos hoy en día. Vale decir que la gran familia del Corregimiento del Centro fue el anterior ganador de este descentralizado de microfútbol.